¿Y quién sigue aquí? Viernes, viernes, viernes 22 de agosto Ecléctico y Verdugo presentan En el Palacio de la Cumbia, Casa del Mar El gran cañonazo musical Llega el Grupo Yaguaro de Ángel Venegas Con todos sus éxitos Yaguaro Yaguaro En el mismo escenario Supergrupo Colombia Los teles Grupo Los Guaraperos Y la cumbia de Nery Pedraza Por si fuera poco Grupo Son de Puebla Recuerda, viernes 22 de agosto Grupo Yaguaro Polítulos de preventa en Tiquetón Un evento que no te puedes perder Puertas abren a las 8 de la noche Informes y reservaciones 707-541-6140 Con el sello de Ecléctico y Verdugo Puebla Mojo Llega el S Jazz 20 de agosto No Gracias.